Ya tenemos prácticamente dos años desarrollando esta actividad, gracias a todos los colegios de las instituciones educativas que se han vinculado a esto, inclusive la educación privada también ha venido participando en esto. Es una gran oportunidad que tienen todos los chicos y chicas de Villa del Rosario para que en estos talleres aprendan a prevenir estos embarazos en adolescentes. Lo hemos venido desarrollando en las diferentes oficinas de la Administración Municipal o le correspondía a la gestión social y nosotros acomodamos una rumba sana, una rumba sana donde a través de todas las actividades que se hacen estamos una vez más diciéndole a los chicos cómo deben prevenir no caer en esos embarazos a temprana edad y también que sepan las consecuencias que esto les puede traer para su vida. También vimos que se desarrollaron actividades como las adicciones, cuéntanos también la parte de manejo de emociones, este tipo de actividades para que los jóvenes no caigan en malas juntas, en malas adicciones. Sí, la idea es que ellos rescaten los valores, fortalezcan los valores y los principios que se fomentan en la familia y en las instituciones educativas y a través de eso puedan prevenir esos embarazos. Lo de las adicciones, pues cuando se toma, se pasa de licor o alguna sustancia reactiva, pues también ellos pueden llegar a caer en un embarazo no deseado. Bueno, no, de verdad me gustó muchísimo, quedé súper encantada, de verdad es impresionante cómo pudimos contactarnos con los demás, socializarnos, todos tuvimos una experiencia muy agradable. Entonces, es cuando también nosotros más nos adiestramos y nos metemos en el contexto, en el contenido de la prevención de los embarazos y que un punto lleva al otro. Por ejemplo, el punto del embarazo no solamente es cuidarnos, sino también antes anticiparnos porque, por ejemplo, cuando el alcoholismo y la drogadicción es muy importante para este tipo porque así nos prevenimos de algún riesgo, una vida, podemos perder una vida por ser alcohólicos. A veces no medimos nuestro sistema y nos alcoholizamos así sin medidas, sin precauciones y lo que tendemos es a quedar embarazadas, a cometer locuras, a tener relaciones y hasta mismo recibir aquellas enfermedades de transmisión sexual que son una perjudicación para nuestro futuro porque ahí ya no estamos fijando nuestras metas y nuestros sueños ya se van desvaneciendo. Cuando estamos pequeños nosotros formamos nuestros sueños y poco a poco los vamos proyectando, es decir, las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y vemos, visualizamos nuestro futuro, cómo de verdad nos queremos tener, cómo de verdad deberíamos de ser, cómo de verdad deberíamos de lograr aquel objetivo que se nos profundice a nosotros mismos. Por ser alguien ya lo somos, ya alguien somos, sino que profesionalizarnos y así agradecer a mis padres porque ellos me están dando aquello que a mí me encanta, algo que de verdad se los voy a agradecer y lo voy a tomar muchísimo en cuenta a mi vida futuro. Un embarazo ahorita no es el tiempo preciso, me parece a mí, porque estoy estudiando y quiero salir adelante. Eso sí está en mis planes, pero claro, ya son a futuro, ya cuando yo tenga una carrera, sea casada, pero con medidas de precaución. No todo es derrochando ni haciendo cosas así, por esquizofrénicas que sean.